Gracias, muy amable, especialmente gracias a Diosa porque estamos por acá en esta mañana deportiva y gracias a la gestión de TV Globo también, estamos muy contentos y agradecidos aquí en la cantera. Estamos alrededor de como unos, tal vez un 60, 70% de la capacidad de nuestra escolita. Estamos en la Escuela Oficial de la Mista, Pacajá, Avenida Las Américas, 6-60, Zona 10. Pues, gracias a ustedes, estuvimos esta mañana diferente, va una mañana diferente a una actividad de extra aula que le llamamos nosotros también, una mañana deportiva, desde párvulos hasta sexto grado, pues estamos aquí participando y agradecidos con ustedes especialmente por la promoción y el espacio que nos dieron gracias a la cantera. También vienen los padres de familia por acá, vemos ahí acompañando a los niños y jóvenes que están esta mañana por acá. Dice que promocionamos para que fuera la comunidad educativa de Escuela Pacajá, todos estamos, padres de familia, amigos, vecinos, toda la comunidad educativa de Pacajá estamos por acá presentes, disfrutando de esta mañana, como le digo, diferente a todas las actividades académicas que tenemos dentro del establecimiento. Me parece que cae bien, ¿verdad?, por la época que se había estado viviendo, la recreación que es infundamental para los estudiantes. Excelente la actividad, no, 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 muy bien, sí, porque a veces solo, todos pensamos que solo es dentro de las aulas, ¿verdad? No, también el niño necesita divertirse, recrearse y vivir, como le digo, una mañana totalmente diferente a la que vivimos en el aula o en la escuela. Y ustedes aún están en actividades escolares, ¿verdad?, porque el ciclo escolar para el sector público finaliza hasta en el mes de noviembre. Sí, estamos nosotros con los alumnos hasta la última semana del mes de noviembre, estamos con ellos, ahí estamos contentos, ahí estamos felices con nuestro trabajo, disfrutando la mañana deportiva, una mañana nublada, pues excelente, gracias a Dios y a ustedes que gestionaron para que sea posible esta diversión con los niños y las niñas y padres de familia y, como les repito, la comunidad educativa de Pacajá. Ok, suerte, profesor, gracias por su tiempo y éxitos para este final de año. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga, estamos a la orden y ojalá que el otro año, pues, también nos favorezcan con una, tal vez no una, sino que sean unas tres, una actividad por unidad para clausurar nuestra actividad de educación física con nuestros alumnos. Muchas gracias, cuídense. Realmente quería agradecerle a la cantera por brindarnos la oportunidad de estar presente el día de hoy aquí y muy contentos por que los niños vengan a disfrutar, vengan a divertirse y también agradecerle el apoyo a los padres de familia que sin el apoyo de ellos no hubiera sido posible que los niños vinieran el día de hoy. Contándoles de que en la escuelita hay alrededor de 650 estudiantes, incluidos niños y niñas, y por lo visto casi la mayoría de niños se hizo presente el día de hoy y muy contentos por que los niños vengan a distraerse, a divertirse el día de hoy aquí. Sí, esta es una actividad recreativa que ya hacía falta, me parece, verdad, la época de pandemia, las clases virtuales, y esto pues no dejaba a veces el poder tener ese tipo de actividades. Sí, a raíz de la pandemia se tuvo un encierro por la pandemia y es bueno que los niños se vengan a distraer, que vengan a divertirse, a practicar deporte que es sano y que vengan a ejercitarse. Así que bueno, a disfrutar esta mañana porque de una gente pues van a tener actividades similares el próximo año y que a medida que como se vayan dando las aperturas, verdad, de las actividades deportivas, también ahí estamos a la orden. Sí, sí, ahorita como ya tenemos las actividades deportivas, el próximo año, primeramente Dios, ya vamos a contar con toda la fuencia de los estudiantes y vamos a estar incluyendo más actividades deportivas para el entretenimiento de los niños. ¿Ustedes aún continúan actividad escolar, verdad, porque cierran en noviembre? Sí, hasta finales de noviembre estamos finalizando nosotros el ciclo escolar con los estudiantes. ¿La escuelita de acá de Pacajá, zona 10, verdad? Sí, la escuelita de aquí de Pacajá, zona 10, la que está aquí sobre la avenida de las Américas. Ok, así que felicitaciones pues a seguir ahí también agrandeciendo lo que es la educación de los niños, porque es muy importante, verdad, y hoy vemos niños de todas las edades acá acompañados con sus padres. Sí, de todas las edades tenemos desde parvulitos hasta sexto primaria, en cada cancha hay diferentes etapas, en la primera cancha contamos con la primera etapa de párvulos y preparatoria, en la segunda cancha tenemos la segunda etapa, primero, segundo y tercero, y en la última cancha de cuarto a sexto. Ha sido un gusto, profesor, suerte y éxitos. Gracias, muy amable, agradeciéndole nuevamente a la cantera y por el patrocinio del día de hoy, para que los niños se vengan a extraer y a divertirse el día de hoy.